Bueno, lo de que yo milito desde muy pibe es cierto, y recién, ya que ellos se hacen los vivos, yo también me puedo hacerlo el vivo, estamos haciendo un paralelo con esas formas de expresión que tiene Samir, que tampoco es muy argentino que digamos. Yo soy argentino, detesto a los nazis, detesto a los fascistas, pero la verdad es que todavía no conozco ningún Pampa, ningún Ranquel, no conozco ningún patriota de las luchas de emancipación, ni que haya sido oprimido por los españoles, que sea, en realidad, una identidad judía. Así que, me parece extraño, que ya que él apela a la voluntad popular, bueno, la voluntad popular jamás ha sido, históricamente, en nuestra nación, jamás ha sido judía. La voluntad popular. Son los medios de comunicación quienes han trocado eso con el capital de empresarios judíos y otra clase de empresarios que han hecho negocios con ellos y que topan los medios de comunicación. ¿Por qué digo esto? Lo que yo quiero demostrar es que, cuando vos lastimás a una persona, a su subjetividad, lastimás su identidad. Tengo parientes judíos, lamentablemente tengo parientes que son nazis también, a los cuales he denunciado y a los cuales detesto. Pero lo que le quiero demostrar a Sebastián de Caro es que si mañana empezase una guerra contra una identidad subjetiva, y si él pertenece a ese colectivo social, se sentiría ofendido. A ver, ¿se entiende lo que estoy tratando de demostrar? Yo lo que demuestro es que esta radio es particularmente injusta conmigo, por decisión, que no puede ser una decisión tomada por cada una de las personas que van a la radio. Acá alguien lo organizó, alguien puso el dinero, de algún modo se hizo para que esto suceda así, y no se convence a la gente simplemente dándole un archivo nada más. Me parece que se tienen que hacer varias cosas para convencer a las personas de hacer algo. Lo que yo estoy discutiendo es mucho más grande de lo que se ve. Intento establecer un punto sobre algunas cuestiones. Es ofensivo, es hiriente, es completamente jodido, ser hipócrita en una confrontación cuando la misma define y determina destinos. Esto no es una pavada, no es un capricho que se me ocurre a mí, como a ellos sí les sucede, sino que es algo muy serio y muy grave, donde verdaderamente, tanto mi abuela como yo, hemos sido víctimas de personas que nos quieren muertos, y estas personas en la radio no han hecho nada más que ayudarlos. Además de ese acto de bajeza y desigualdad, hay personas que he querido en mi vida, a las cuales se les ha quitado la vida, y ninguna de estas personas ha permitido ni dejado viabilizar ninguna facilidad para que yo pueda ejercer no mis derechos por antojo, que además son legítimos, sino los derechos que cualquiera debe tener derecho, precisamente, a que sean satisfechos y realizados. Entonces, hay que ser un poquito menos hijo de puta al opinar, y menos falso. ¡Gracias!